hola bienvenidos al canal yo soy Romina tengo 41 años y desde muy pequeña me apasiona cocinar hace 20 años atrás he empezado a interesarme muchísimo por llevar una alimentación sana y equilibrada por eso he leído un montón y gracias a mi experiencia y a todos mis conocimientos he decidido hacer este canal para transmitirte todo lo que sé y llevar una vida lozana y también en mi canal te voy a dar cuatro motivos para seguirme primer motivo voy a preparar comida sana y equilibrada y sobre todo que sea casera un motivo número 2 voy a utilizar robots de cocina panificadoras ollas a presión también freidoras y lo que surja en la larga vida de mi canal para enseñarte a utilizar estos electrodomésticos programarlos ya que te hacen la vida mucho más fácil y te permiten realizar una alimentación más sana motivo número 3 para ver mi canal te diré la verdad sobre los alimentos y productos que compramos según las últimas investigaciones científicas para ser conscientes de lo que comemos motivo número 4 te diré una vez al mes cuáles son las frutas verduras hortalizas etcétera de temporada la importancia de comer cada uno de ellos así que si te gustan estos temas y te gustaría vivir sanamente hilosamente y estar siempre joven como yo suscríbete